En Chemichagua, una adolescente de 15 años murió luego de que, al parecer, se automedicara. De acuerdo a la primera información preliminar, la menor presentó problemas estomacales e ingirió una pastilla para la atención. Este hecho ocurrió exactamente en la vereda Santo Domingo, en dicha zona. Al parecer, la menor, la noche del miércoles, presentó un dolor estomacal y se automedicó tomando un fármaco que utiliza la abuela para el control de la atención. Según la menor, tomó varias pastillas para calmar el dolor de estómago y, a los pocos minutos, la joven presentó descompensación y fue llevada por sus familiares de urgencia al Hospital Inmaculada Concepción de Chemichagua, de donde posteriormente fue remitida a un centro hospitalario en el municipio de El Banco Magdalena, pero lamentablemente murió en el camino producto de un paro respiratorio. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.